¡Feliz día! A ver vos Te deseo un muy lindo día Que la pases hermoso Y que sos la mejor Mamá del mundo Chau Hola Yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Animos regalame tu amor Yo sigo estrenando un sacudito de mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Amigos regalame tu amor un fin de semana Aunque sea la soledad